Diablo Debe de llorar y habrás de suplicar por mí Me exiges siempre más y más de lo que te mereces Y aunque tienes de mí todo lo que tú puedes hoy desear Y llevas de mi vida siempre lo que te parece Si todo te lo vi, ¿qué más quieres tener de mí? Diablo juvenil, cara infantil, yo quiero ser tu dueño Dame de esa boca la tormenta que tú puedes desatar Déjame mirar tus ojos y encontrarme en ello Y por el paisaje de tu cuerpo déjame viajar Diablo dulce y cruel cubre mis labios con tus besos Ciérralos por siempre pues no quiero maldecir Prefiero amarte tanto en silencio y sin nombrarte Pues si te marchas con tu nombre de móvil Diablo dulce y cruel cubre mis labios con tus besos Pues si te marchas con tu nombre de morir Pues si te marchas con tu nombre de morir Te marchas con tu nombre de morir Te marchas con tu nombre de morir Yo creo que te marchas con tu nombre de morir